La actriz y productora Eva Longoria recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el próximo 16 de abril, anunciaron voceros de la Cámara de Comercio de Hollywood. La estrella que le reconocerá sus trabajos en la televisión, en especial por la serie Amas de Casa Desesperadas, será la número 2633 en ser entregada en la más afamada acera en el mundo y estará muy cerca del Teatro Chino de Hollywood. Longoria es una de las estrellas y directoras de televisión más populares de Hollywood. Encarna a la mujer que trabaja duro en su oficio y al mismo tiempo se involucra en asuntos mundiales, afirmó la productora de la ceremonia, Ana Martínez. Para Noticel.mx, Orlando Fernández. Los dos de los mejores músicos de rock. Simon Wright, John Englen. Venta de bolejos al 33, 31, 00, 84, 46 y al 33, 13, 50, 44, 81. Radio CCT presente.